Música Que bueno, que bueno, ya más profesionales, ahora con una bocina, se ve un poco mejor, más calidad el grupo, excelente, excelente, es el grupo de la, el combo de la, de la Santaneca, que aquí la vemos, aquí la vemos bailando ya, Música 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 A Laura que ella quiera, la niña Dorita, Música Música Vean a estos extranjeros, todos estos turistas que andan disfrutando del baile y no son creídos. Vean a estos extranjeros, todos estos turistas que andan disfrutando del baile y no son creídos. ¡Está con todo la Santa Neca este día! 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 Para los que dicen, los que comentan que la música es la misma, la misma y la misma, no sé si me voy a saber explicar, pero... El público que ve acá se saca un dólar de su bolsa y le dice a uno de los representantes del grupo... Quiero tal canción. Al grupo, entre más fácil es la canción para ellos, mejor la tocan. Entonces, le dicen al grupo, quiero, digamos, la perrita, encantado, dicen, y la tocan. Así es de que no depende del grupo a que escojan la canción, sino que del público que la paga. No sé si me expliqué un poco, bueno, pues, les comento para que, verdad, no hayan malos entendidos. Seguimos por acá. Ok, la música continúa. ¡Póngale sabor, amigos! Aquí va la niña Dorita y la Santa Neca, ya, siempre juntas. Ahí está, yo listo, en la pista de baile. Todos. 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 Los de la banda. Cumbia, cumbia Soberana Cumbia, cumbia 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 Cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia